Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, Janet García, la chica del clima, compartió con sus seguidores en Instagram algunos clips, donde muestra cómo cuida su figura. La conductora de hoy, es reconocida por su esbelta figura y sus curvas que, según muestra, mantiene a base de ejercicio. En uno de los clips mostró la manera en que hace abdominales, más adelante compartió un video en el que se le ve haciendo ejercicio junto a su novio. También publicó un clip en donde se le ve cargando pesas y otro más en donde ejercita su trasero. García saltó a la fama dando el pronóstico del tiempo en la televisión de Monterrey, el pasado marzo se integró a la nueva etapa de hoy. El Universal, LMM 20 de junio de 18, EV Calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta